En primer lugar, quiero agradecer la comparecencia del profesor Antonio Campos. No puedo más que compartir la defensa que ha hecho de la educación física. Como ha comentado el profesor, la educación física ha sufrido una evidente erosión en los últimos años, pero nosotros consideramos que, sin duda, es la ONCE la ley que más ha maltratado esta asignatura, porque hasta la aprobación de la ONCE la educación física era una materia común y obligatoria, lo que quiere decir que se consideraba determinante para garantizar una formación básica al alumnado, pero la ONCE dio un paso atrás y convirtió esta materia en una asignatura específica, lo que la dejaba, además, fuera de la formación básica. Pareciera, si nos fijamos solo en las palabras, que todos aquí estamos concienciados de la importancia de la educación física en el desarrollo personal, en la prevención del sedentarismo y en la mejora de la calidad de vida. Pero no es verdad, solo lo parece, porque, como dice el refrán, obras son amores y no buenas razones, y quien legisló la ONCE consideró que los alumnos y alumnas no son merecedores de los beneficios que conlleva la práctica regular de la educación física. ¿En qué me baso para afirmar esto? Pues, bueno, en lo que se ha dicho, que el número de horas lectivas semanales asignados a la materia de educación física es claramente insuficiente, según los colectivos docentes, pero es que, además, va en sentido contrario, como bien ha dicho el profesor, de las recomendaciones que hacen distintos organismos internacionales. Hoy nuestra sociedad tiene el grave problema de la inactividad física y, si nos detenemos y observamos con lupa este problema, lo que vemos es que hay un alto porcentaje de niños y niñas y de adolescentes que no realiza la actividad física que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y, como bien decía el profesor, estas edades son clave para la adquisición y consolidación de hábitos saludables y, por eso, es fundamental garantizar que la educación física tenga esa carga horaria lectiva suficiente. Porque, además, haciendo esto, lo que estamos haciendo es garantizar el punto de partida para que la práctica de actividad física se dé a lo largo de toda la vida. Uno de los objetivos que se planteaba la LONCE era, precisamente, la eliminación de las diferencias formativas entre comunidades autónomas. Y, bueno, pues yo creo que este objetivo tampoco lo consigue la ley, porque hoy lo que encontramos es un mapa totalmente desestructurado, donde, según el lugar de residencia de los niños y de las niñas, tienen derecho a tener más o menos horas de educación física. Esto pone una vez más de manifiesto que la LONCE no atribuye el valor académico que esta asignatura merece. Obviamente, esto solo se puede solucionar cambiando la ley y devolviendo a la educación física el estatus que la LONCE le arrebató. Por otro lado, parece que, cuando hablamos de la educación física, hay quien entiende esta defensa como algo corporativo, puesto que los profesores y profesoras de educación física es cierto que cada vez lo tienen más difícil para poder trabajar. Esto es importante, pero, en realidad, en esta exposición que yo hago no quiero destacarlo, sino que lo verdaderamente relevante es qué modelo educativo queremos. Desde mi grupo parlamentario lo tenemos muy claro. Queremos un sistema educativo que sirva para el pleno desarrollo de la personalidad humana y la educación física consideramos que es parte fundamental de ese desarrollo integral. Por tanto, creemos que hay que trabajar por una educación física de calidad, como ha dicho el profesor, que contribuya a la educación integral del alumnado y que vaya más allá del desarrollo físico, que contribuya también a la alfabetización física, a la participación cívica, a la inclusión, a la mejora de la calidad de vida, porque, además, esto, como ya se ha dicho, mejora los logros académicos. Por tanto, el pacto educativo que se pretende que surja de esta subcomisión merecerá la pena si es capaz de reparar el daño que se ha causado hasta ahora la educación física y, si de una vez por todas, reconoce la potencia educadora de esta materia en el sistema educativo. Ya termino. En principio no pensaba formular ninguna pregunta al profesor, porque me ha parecido muy clarificadora su intervención, pero ya que es profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, me gustaría conocer su postura en relación a la siguiente cuestión. ¿Qué le parece que hoy la asignatura de educación física pueda ser impartida por profesores de música o de lengua extranjera? ¿No le parece denigrante el que no se garantice la profesión a la hora de impartir la materia? ¿Y qué opinión le merece el hecho de que apenas haya plazas de especialidad de educación física y que, además, estas no se cubran? Bueno, le agradecería su respuesta. Y ya por último y termino, quiero manifestar la voluntad de mi grupo parlamentario para reparar el daño causado a la educación física y para manifestar nuestro compromiso con la promoción de la actividad física en los jóvenes como objetivo prioritario. Muchas gracias.